Te he olvidado, te he enterrado tan rápido y he encontrado amor en otra chica y que encima tu ex suegro que no te quería, sí la quiere a ella. Está bien pues, que sea feliz. ¿Qué le deseas a ellos? ¿Te parece que es amor que la encontró una mujer tan rápido, si él te amaba aún cuando estaba contigo? Pero eso es porque tú quieres creer su versión pues.